Hola chicos, bienvenidos al canal de Miku VLC Voyageron Pedir la Cámara Y gracias a todos por estar ahí Vamos a continuar con la siguiente parte de Colat El punto cartinal 1483, si mal no recuerdo Que está aquí arriba, vale Decir que tenía unos problemillas de grabación Mientras iba hacia ese punto Y creo que la cueva, por la cueva no podemos pasar Por lo tanto tenemos que... No me gusta nada, pero tenemos que, creo que, bajar por aquí Hasta aquí, vale Eso para empezar Vamos a intentarlo otra vez Vamos a ir a cueva otra vez A ver si encontramos que me he saltado algo o lo que fuere Y nada, dicho esto, creo que es la quinta parte de Colat Vale Quinta, quinta, quinta Puede ser la quinta, solamente Sí, creo, pues sí Hago uno, dos, tres, cuatro Tengo hecho cuatro, claro Uno, dos, tres, cuatro Me estoy liando yo Sí, tengo hecho cuatro, vale Sí, esta es la quinta parte de Colat, efectivamente Vale, de acuerdo Pues nada, quedan... Si encuentro cada parte Un trozo de lo que tengo que encontrar Pues quedarán cuatro partes más Aparte de esta Aparte, aparte, aparte Qué asco de redundar las palabras Bueno, y nada He ido antes por ahí arriba No he encontrado absolutamente nada Nada de provecho Por lo tanto Me he enfilado por aquí Y me he metido a buscar la cueva Cosa que se ve a simple vista Claro No puede ser todo tan fácil Eh... O sí Esto no lo he visto yo antes Es que el tío es torpe Y no puede escalar un murito De medio metro Pero bueno Ese ruido antes no estaba Y creo que me he perdido ya, chicos Vale, creo que... Creo que me he perdido Es increíble lo fácil que es perder En este juego ¿Really? Bueno, creo que es esa la cueva, ¿no? Sí Creo que sí O no O sí O no Interna Yes No Yes No No es ¿En serio? ¿Dónde narices estoy? ¿Qué significa? He escuchado un fantasma de esos No me gustan Vale, era por aquí, sí Vale, esta es la cueva Que aparece en el mapa Reflejada con... Este punto Aquí Pero vais a ver qué pasa Se vuelve todo oscuro Mágicamente Normal Vas a entrar a una cueva Y... Pues eso Todo oscurete Y... No hay nada Por lo menos yo no encuentro nada O sea, ahora encuentro algo Y digo Bueno, que tonto era Vale, encuentro el tablón este de madera Que parece ser otro tótem Porque sigue dejando huellas Y ya no hay... En fin Los lobos aullando por ahí afuera Y no puede escalar El pobre hombre no puede escalar esto Esto de aquí No puede escalarlo Entonces Como es... Cojo retrasado O vete tú a saber Nos manda a dar toda la vuelta a la montaña Pues nada chicos Nos toca dar un largo camino En busca de... De la parte esa que nos toca Del punto cardinal 1483 Joder, ya lo voy a decir mal Vale, pues creo que... Por aquí vamos correctamente Venga, recupera Vale A ver, vamos a ver Vamos a recapitular Bajamos por aquí Vale Bajamos por aquí Vale Y es todo recto O sea, no tiene ninguna pérdida Tengo que seguir Solo el camino Solo el camino O sea, si me pierdo en esto Si me pierdo Voy a quitar la linterna Porque no merece la pena ahora Ahora mismo Joder, como se cansa macho Normal que te pillen Los fantasmas estos Que están por aquí Vale Vamos a echar un ojo Por aquí Por si hubiera algo Vale Simplemente voy a poner mapa Por curiosidad No Digo, a ver si hay algún Algún camino secreto Que nos lleve por ahí Como Hemos visto en algún capítulo Vaya lagazo Guay Vale Y ahora En teoría aquí hay una bifurcación Que esta que debemos pillar, ¿no? Efectivamente Vale El totem este Vale Pues creo que vamos por el camino Ahora correcto A no ser que Nos hagan la trama Entonces Tendréis otro capítulo Porque paso de estar una hora Buscando El punto cardinal ese Básicamente No me apete No quiero meterme en un bosque No Estoy aquí ahora Ahora Tengo que mantenerme Mantenerme en la derecha, ¿no? Yes Vale Descansamos un poco Avanzamos corriendo Descansamos Seguro que me meten susto Porque sí Por la cara Porque sí Hola ¿Hay alguien? No me pedí sustos Soy buena persona Lo prometo Este bosque me suena Este lago me suena Espero no estar yendo al árbol No me jodas que me he ido al árbol No me lo creo Espérate No puedo ser tan cazurro Es súper difícil Orientarse en este En este juego Vale Y esto ¿A dónde me lleva? ¿A dónde me lleva? Cuando se recupere la visión A lo mejor podemos leer Testimune el doctor Tal Sobre la anomalía 0H91 Nunca habíamos visto nada parecido La actividad se salía de lo común La lectura de la energía Daba resultados que iban más allá De lo normal Recuerdo al doctor Tal Al doctor Tal Decía que había escuchado un canto Vio ángeles que salían de una luz Teníamos claro que era peligroso Permanecer demasiado cerca De la anomalía Durante mucho tiempo Sin embargo Tuvimos que dirigir más ensayos Por lo que decimos A los prisioneros Así es como se creó La sección 22 Hola compañero Vale pues A ver Espérate Ahora creo que Como hemos localizado el libro Vale 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 Lo hemos localizado aquí O sea tengo que retroceder un poquito Y pillar una disurcación ¿No? Si 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 Vale pues vamos a retroceder Tiene que haber otro camino Si o si Otro camino Así que Íbamos bien Yo pensaba que no Pero si Íbamos bastante bien El problema es Buscar el camino ese Que va por ahí Si sube Ahora O O que hace En serio Le están diciendo Joder En serio A este juego le faltan Los saltos Que se pueda saltar Que mal rollo Bueno Vamos a ver si encontramos El camionete ese Bueno en teoría No debería ser difícil Encontrarlo la verdad ¿Es este? ¿En serio? ¿No me deja tampoco? No me deja ¿Qué mierda es esta? Hola ¿Pero quiere subir la piedra? Vale ¿Por aquí? ¿Qué es otro camino? No se me ocurre Otra cosa ¿What? ¿Es un tronco cortado? ¿Sí o no? Vale Vale Y ahora Me gustaría saber Dónde estoy Claro Puedo seguir por aquí Pero El mapa Va a seguir por aquí Y si No nos hemos perdido Pues Ya volveremos A encontrar La salida Que lento Por Dios Esos lobos que se escuchan siempre Me gustaría verlos La verdad Sería guay Pero me temo que no va a ser el caso Estalactitas Estalagmitas Come Estalactita ¿Me dejas pasar o no? ¿Otra anomalía? Hostia Esto os lo voy a dejar Para que lo leáis vosotros Porque paso a leerlo Vale Tiempo de pausa Aquí Cadáveres con vida Parece interesante el texto Pero no quiero leerlo ¿Vale? O sea Que si queréis En este momento Pausáis el vídeo Y le voy a dar A la siguiente página Para que veáis Que no hay nada ¿Vale? Pues esto es lo que hay Vale Pues nada Hemos encontrado Una cosa Que a ver Si nos marca El punto exacto Vale Vamos por el cambio correcto Hemos encontrado Este archivo Entonces tenemos que seguir Por aquí Por aquí Por aquí Vale Por de lujo Keep de mapa Por aquí Si, 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 si Oh Oh ¿Esto qué es? Muy bien A lo mejor De alguna forma De guiarse Digo A lo mejor De lado Son algunas letras Algún número O algo No, no, no Bueno De momento Hemos guardado ahí Atrás En el checkpoint Por tanto Mi Mola Otras No entiendo A ver Esto se supone Que son personas Una máscara Tumbas No lo sé Si tengo que aprenderme Kriptología O simbología Para ver Vale Aquí hay dos caminos Bifurcación Por arriba ¿No? Está bastante claro Vamos a encontrar Ese punto Por favor Quiero encontrarlo 29 N 93 Vale Vamos a ver Donde estamos Exactamente 29 23 N No Me liable 29 Vale 29 N 93 29 N 93 Nos está indicando Que hay algo importante Ahí Es decir Que deberíamos Bajar hacia abajo Porque Acabamos de subir Para arriba No entiendo Luego Luego iremos A investigar Eso Si podemos Subir por aquí Bien Vale No entiendo No entiendo ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí! ¡No queda otra! Pues nada, tenemos que ir a la segunda cueva, por favor. Estoy... Ustedes a ver si este juego se medía los pasos. ¿Cuántos he dado ya? Hay un tronquito ahí que te lleva un no sé qué. No sé por qué se va por aquí, esta cueva. Vale. Vale, vamos a ubicarnos antes que nada. Esa cueva es esta. Así, todo recto y salimos de la cueva. Salimos de la cueva a la superficie, hacia el abierto. Vale, perfecto. Pero, ¿por qué camino? ¡Ah! Esa búsqueda de la vida. No, por aquí he entrado. Y por aquí... No, 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 no. Y ya me he perdido. Pasajes del diario, escrito por el doctor Iván Wansky. ¿Sabes lo que queríamos hacer? Ahora jugábamos a ser dioses, telekinesia, telepatía, grupos de hipnosis. Causamos desórdenes físicos y mentales. Creamos un espacio desintegrado. Los sujetos no pudieron ni con una muestra de la radiación. Los que de alguna forma consiguieron sobrevivir se comportaban como si estuvieran poseídos. Se comunicaban con nosotros con diferentes voces en idiomas que ni siquiera podíamos reconocer. Y entonces todos murieron, uno tras otro. Algunos se convirtieron en piedra y otros en ceniza. Recuerdo a uno que levitaba. A todas sus extremidades se retorcian y se quedó congelado. Así, en el aire. Ya hace tiempo que pasó. Pero todo esto sigue persiguiéndome. Lo recuerdo. Vuelvo a ver cómo fue todo delante de mí. Cada noche hubo algún superviviente más. Más tarde me dijeron que nadie logró sobrevivir. Aunque yo creo que uno de los sujetos pudo haberlo hecho. ¿Tienes idea de lo que hemos hecho? Mi querido Anton. ¿Eh, Anton? Culpable de todo. Cueva cerrada. ¿Cómo salgo de aquí? O sea, se convirtió en... Vale. Yo creo que lo estoy pillando. Básicamente usaban... No. ¿Y ahora qué? ¿Le he hecho un quiebro? Guay. Va a pillar, ¿no? Tengo horas de morir. No, pues nada. Decidme cómo hago eso. Yo creo que estos sujetos son los que dice él que se liberaron de... Bueno, que siguen vivos, ¿vale? Entonces... Pues... Yo qué sé. Lo que... Cómo hay que librarse de ellos. Vale. Ahora la clave es... Escapar. Básicamente escapar. ¿No aparecen ahora? ¿Por qué aparecen unas veces sí y otras veces no? No entiendo nada. No entiendo nada. Chachi, vamos a salir de la superficie. ¿O no? O es una alucinación. Vale. Oh, qué bonito. Algo me llama a ir, pero otras cosas me dicen que no vaya. Básicamente porque no sé qué puedo encontrar. ¿Quién está llorando, pequeña? ¿Quién eres? ¿Eres uno de ellos? ¿Eres uno de ellos? Chetas. No, no puedo correr. No puedo correr. Vale. Sí puedo correr. Estaba llorando, pero no sé quién. Me gustaría saberlo. Quiero saber quién estaba llorando. En serio, ahora es algo personal. ¿Esta chica? Ah. Vale. Al final llegamos al paso. Lo conseguimos gracias a Dios. Mientras caminábamos, sentí que alguien nos seguía. Escuchaba susurros extraños alrededor y hasta hubo alguna ocasión en la que me pareció entrever una sombra moviéndose entre los árboles. Hubo momentos en los que podía sentir el aliento de alguien a mi espalda. Cuando paraba, podía seguir escuchando el crucido de la ney bajo mis pies. Me giraba y no había nadie. Tenía la sensación de estar en algún tipo de meca de la locura, donde nada era lo que parecía. Era como una especie de pesadilla. Entonces, encontramos los cuerpos. Algo me dijo que no mirara, pero miré como si alguien me lo pidiera. A lo mejor fue alguna voz en mi interior que no me dejaba de repetirme. Venga, baja o baja, venga. Aún ahora puedo escucharla con claridad. Bajé y me encontré a los cuatro restantes. Por como estaban, no entiendo qué narices podía haberles pasado. No puedo escribirlo con detalles. Cabezas reventadas, extremidades retorcidas, costillas rotas. La piel estaba dañada, cortada o quemada. Nunca había visto nada parecido. Una imagen espantosa de la locura o de algún experimento enfermo. Era como si alguien o algo los hubiera atrasado como juguetes para luego abandonarlos. Destrojados en mi bosque. Sentí como la locura iba alineándose de mi alma nunca preimplecablemente. Vale. Hemos pillado este libro en... Vale, en esta cueva. Ajá. Vale, está... Ya tenemos el punto ese. Ah, este también nos queda. No, 15. Hola. 15 en 81 nos queda. Vale. Pues nos queda un punto aquí que no había visto. Pues sí que sí que lo hemos hecho al final. Resulta. No sé por qué. Hemos encontrado la vela de... Esa. Supongo que sería eso, ¿no? Pues... Muy bien. ¿Cuál es el punto que nos falta que yo pensaba que sí que teníamos? El ene... Es un cuadro, ¿no? Esto... Un uno. Ene... Cuarenta... Les parece un cuatro, ¿no? A ver. Cuarenta y cinco. Ene cuarenta y cinco. Ene... O sea, cuarenta y cinco. Ene ochenta y uno, eh. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Ene. Ochenta y uno. Eh. En pleno bosque, de verdad. Me vas a meter... O sea, en el caminito este. Me vas a meter a hacerme ahí. Me vas a hacer meterme ahí, joder. Con las conjugaciones, tú. Estoy yo y que lo peto. Eh, eh, eh. Pues nada, chicos. Yo creo que muy bien. La verdad, hemos encontrado el... El punto que... Misteriosamente debíamos encontrar. Y por lo visto, todo muy bien. A no ser que... No, no pienso tirarme. Aquí sí. Aquí sí, sí me quiero. Sí, sí quiero tirarme. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a volver al botcamp. O al campo principal. Y desde ahí organizamos siempre las excursiones a buscar los puntos estos de encuentro. Espero que no me siga nadie. Porque lo reviento. Bueno. Y nada, ha sido un capítulo bien, decente. Veinticinco minutos. Mientras llegamos y todo, pues se pueden hacer perfectamente veinti... Sí, un poquito más, digo yo. Eh, ¿por qué no me deja subir? ¿Cómo puedo volver? Oh, ¿por el árbol? ¿Cómo subo al árbol? ¿De verdad? ¿En serio? Me parece tan ridículo el no poder subir ahí arriba. Pues nada, chicos. Vamos a ver si encuentro la solución. La solus hago. A ver, eh... Aquí había dos caminos, ¿no? Vale, pues vamos por aquí. Eh, ¿qué es eso rojo? ¿Qué es eso rojo? Joder. ¿Hacia dónde está murtiendo? Eh, ¿hola? Bueno, pues vais a tener un poquito más de capítulo. No sé por qué. Pero me da que esto no va a acabar muy bien. Bueno, pues nada. Vamos a investigar, ¿no? Ya que estamos aquí. Hay una salida, otra salida y otra salida. Pues no sé. Vamos a pillar esta salida. Esto se rompe, ¿no? No. ¿Un altar? Nada. Nada hay que pillar, ¿no? No entiendo un carajo, de verdad. Estoy pasándome el juego y no me entero de nada. Vale. Guay. Eh... ¿Dónde narices estoy? Que alguien me lo explique. Yo quiero volver al campo base. Pero esto está cerrado. ¿Cómo vuelvo? ¿Cómo vuelvo? Por favor. No pido nada más que volver al campo base. Pues nada. Seguir dando vueltas. Si en cinco minutos no lo logro, cortaré y apareceré en el campo base misteriosamente. Iré a pata. No me queda otra. Pero no encuentro el dichoso fucking camino. Vale, creo que ya me da igual la idea de dónde estamos. Porque esa luz me guía. La luz roja esa. Vale, ¿ahora qué? Todo para... ¿En serio? A este tío le tienen que enseñar a saltar, ¿eh? Algún día. Se puede echar por aquí, ¿no? Uf, que eso estaba pegada la planta. Vale. Aquella luz es la que estamos viendo todo el rato. Vale. Ya creo que ya es donde estamos. Joder. Me estoy aprendiendo el mapa de tantas vueltas que estoy dando. En fin. Bueno, lo dicho. Si alguien sabe lo de la brújula, que me lo comente, por favor. Si es muy importante. Porque vale que esté guay que abrigüe por mi cuenta el camino y demás. Pero me gustaría saber cómo funciona también la brújula. Más que nada por si algún día la tengo que usar, ¿no? Y me pierdo o algo. No tengo brújula, pero me la compraré. ¿Visto lo he visto? Vemos allí al fondo la luz. Vale. Y ya hemos salido. Vale. Pues creo que esa cueva la investigaremos luego. Creo que vamos a clavar el capítulo. Este es el capítulo anterior. Fuimos por allí. Vamos a clavar en 31 minutillos, más o menos. Lo calculo. Ahora cuando lleguemos al campo va a ser. Vale. Va. Que tú puedes, campeón. Venga. Venga. Un chute de ventolín más y estás ahí. Ah, vamos. Joder, con los ruidos. O sea, sin luz, mejor, ¿no? Aparte de que va más fluido, evidentemente, la luz consume. Pero bueno, que no baja mucho. Me baja... Nada. Vale. Pues no me baja nada de FPS. Por lo menos aquí, por lo menos aquí, a mundo abierto. Lo ha bajado. Nada, dos FPS. Vea, tonterías. Vale. Pues sí, estamos aquí ya. El campo va a ser. Vamos a ver si lo consigo clavar. En el minuto 31. 31. Sí, venga. Que tú puedes, campeón. Me pone nervioso, ¿eh? Mucho más nervioso que Luzlas. Luzlas, sabes que no te podías cansar aquí. Claro, otra vez se ha cansado, macho. Va. Vale. Esto me suena... No, ya hemos pasado el 31. Bueno, más o menos, ¿vale? Por ahí ronda. Y nada, chicos. Yo creo que cuando lleguemos al campo base, vamos a dejar el vídeo por aquí. Mirando a la luna. O sea, preciosa luna que ilumina el cielo de Colaz. Y a ver, ¿dónde está la hacienda? Está por aquí. Joder. Siempre me equivoco. Vale. Esto sí. ¿Dónde está la hacienda? Allí. Vale. Vale, vale, vale. Lo hemos conseguido, chicos. Tenemos otro punto más. Es decir, yo pensaba que tendríais un capítulo menos, pero vais a tener uno más porque no me había dado cuenta que había otro número que pensaba que estaba atachado y no. Guardando. Lo dejamos por aquí. Checkpoint, chicos. Un placer haber jugado esta quinta parte para vosotros. Y nos quedamos mirando esa luna que veis ahí a mí ahora mismo con esas piedecicas. Bueno, dicho esto, un saludo, chavales, y hasta la próxima. Bueno. Gracias.